Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae un interactivo. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Bueno, anunciándoles que este video fue grabado domingo. No creo que ustedes lo recibirán como hasta el lunes o el martes. Este, lo estoy haciendo inmediatamente después de los horóscopos. Pero bueno, quiero dejarlo ahí para ustedes. Porque sentí, bueno, las energías están súper fuertes. Quise aprovechar también esto de que estoy vibrando bien fuerte, bien alto. Y que bueno, energéticamente al máximo. Y quise sacar este interactivo para ser más exacta de lo que siempre somos. Gracias a esos guías espirituales. Gracias a ellos con toda... No lo hago de una manera arrogante ni nada, pero sí es cierto. Ellos dan mucha luz, dan confirmaciones. Y ustedes lo saben. Por medio del oráculo, siempre están en las cosas que yo digo, confirmando la predicción. Y hoy domingo ha sido un día súper, 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 es decir, con las energías bien fuertes. Que hasta... Creo que fue en el signo de... No sé si fue Pisces o Acuario. Me sacudieron un poquito ahí esos guías tan hermosos. Sí, y bueno, es solamente... Quise simplemente pasar un ratito con ustedes también ahora para irnos a un interactivo donde ustedes pueden escoger sus opciones. Pensar de que esto es una lectura personalizada, siempre cuando ustedes sí lo permitan. ¿Cómo? Por medio de la fe, de la conexión, estar tranquilos, respirar. Todo eso es súper importante. Pueden tener una lectura personalizada, a pesar de que haya muchas personas. Ok, todo depende de lo que ustedes también aporten a esto. Yo pongo de mi parte, pero ustedes tienen que estar relajados, tranquilos, escoger con el corazón. Porque en estas tiradas han habido muchos testimonios. ¿Sí? Así es que bueno, vamos entonces ya a comenzar. ¿Qué piensa? ¿Qué siente y qué hará? Este es el interactivo que tenemos hoy. Dos opciones. Tenemos el... Aquí está el buhito ópalo. Ok. Esta es la piedra ópalo. Miren qué bonito. ¿Sí? Y aquí está la turmalina. El búho de la turmalina. La opción uno, estamos usando el oráculo, el tarot. El oráculo va a ser el mismo de Shadow Fate Tarot. Ok, el destino oculto. Ok, el destino oculto. Lo que está para nosotros que no lo sabemos, ¿sí? Lo que la vida, el destino, el universo no tiene ahí y está todavía oculto. Sea por energías o porque simplemente no es el momento, pero bueno, ahí vamos a descifrar. El próximo es este tarot tan hermoso que se llama Woven Path. Es el camino tejido, el destino. Ok. Esto es, en otras palabras, el destino. Tarot, el destino. Vamos entonces a estar usando varios oráculos. El oráculo de estas cartitas aquí, el destino oculto, ¿sí? O lo que viene oculto. Lo mismo que este, pero el oráculo, aquí está. Vamos a estar sacando también las palabras, la verdad oculta del corazón de esta persona que ha sido muy pedida. A ustedes les gusta mucho cuando uno saca oráculo de lo que te dice esta persona porque pueden ver la conexión, pueden sentirla. También vamos a sacar las emociones verdaderas porque estamos mirando emociones aquí. ¿Qué piensa, qué siente y qué hará? ¿Verdad? Estamos mirando pensamientos, sentimientos y lo más importante es lo que hará, lo que esta persona se decidirá hacer. Y eso también vamos a ayudar un poquito con el Lenormand. Vamos a estar usando también los lentes a menudo. Se los anuncio ya de una vez. Porque este tarot tiene las letritas bien pequeñas. Pero bueno, no me puedo llevar de eso. Tengo que mostrarle contenido, materiales nuevos que tengo, que tengo que usar porque es para ustedes. ¿Verdad? Y si no veo, me pongo mi lente. Bueno, vamos ya a comenzar. Aquí tenemos nuestra... Bueno, le decimos, ¿cómo está? Margarita. Margarita, te he amado a ti toda la vida. Margarita, qué canción tan bonita, ¿verdad? Sí, eso era cuando los tiempos míos de irme a bailar con mis hermanas, la salsa, la bachata, el merengue. Judy fue profesora de baile y gané también varios, varios, bueno, competí y gané. Gané también dinero. Eso era cuando yo estaba joven. Pero yo fui bailadora y también siempre me gustó eso de salir, bailar. Pero siempre todo con norma, con mis hermanas. La verdad que, como le digo, tuve una juventud muy bonita, muy sana. Bueno, nos vamos a lo que vinimos, ya. Bueno, es que la verdad que yo a veces como que me emociono y como que me meto mucho en todas estas cosas. Pero bueno, como le digo, las energías están súper, así que está súper para todo. Para todo. Vamos a estar haciendo la tirada. Vamos a sacar nueve cartas. La primera tres, ¿qué piensa? La del medio, ¿qué siente? Y la última, ¿qué hará? Vamos a sacar dos cartitas, que es futuro inmediato, ¿sí? Que van muy con estas cartas de abajo, que es el futuro. ¿O qué es lo que hará? ¿Verdad? ¿Qué hará? El futuro inmediato y el futuro lejano. Dos cartas extra. Entonces son nueve, once cartas. ¿Sí? Así que estamos bien. Bueno, y es la misma tirada para los dos. Lo único que ustedes van a escoger es una opción. Va a ser todo lo mismo para las dos tiradas. Así es que vamos a tranquilizarnos. Si no están relajados, a pararlo, a beber un vasito de agua, a pensar en que solo lo positivo vendrá, lo que es. Y vamos a recibirlo así, de tal manera. ¿Verdad? Con mucha fe. Vamos a estar usando varios oráculos. Eso lo vamos a ir sacando ya, ¿verdad? Pero la tirada es igual para los dos. Así es que a las dos tiradas. Vamos a ver. Bueno, vamos entonces a poner por aquí nuestra tirada número dos, que es el buhito de la turmalina, que está negrito, pero bonito. Y aquí está... ¡Ay, se cae! Aquí está el ópalo. Sí, ahí está el buhito ópalo. Aquí está. Estamos llamando energías en el amor por medio del cuarzo rosa. No sé por qué lo sentí así. Poner el corazoncito, cuarzo rosa ahí, porque es una tirada de amor. Es decir, estamos mirando en las relaciones. Esta persona que todavía tenemos muy fuerte en nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y queremos saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Yo les pido a ustedes que, por favor, se concentren, que se relajen. Bueno, vamos a estar sacando una cartita, que es una cartita guía, ¿sí? Que me dirá a mí, este... ¿Cómo está tu personita para esto? Para que puedan venir reconciliaciones, avances. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo está vibrando? Esa es la cartita que vamos a estar sacando, que me va a hablar mucho primero, ¿sí? Vamos primero a hacer el corte y vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el corte. ¿Saben qué? Vamos a sacar primero la carta... Vamos a sacarla con el ocho cent. ¿Cómo está vibrando tu personita? Esta es la carta guía. ¿Cómo está vibrando tu personita número uno, que escogieron el búho ópalo? ¿Cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti, número uno, a la relación, a lo que han vivido? ¿Cómo está vibrando esta persona? Número uno, piensa en esta persona, digan su nombre. Les pido que se relajen. Fíjense espirituales, seres de luz, ángeles y arcángeles. ¿Cómo vibra esta persona con respecto a la opción número uno, a las personas que están participando en este interactivo? ¿Cómo vibra esta persona? Cambios. La rueda de la fortuna. Esta persona quiere cambios. ¿Sí? Esta persona quiere cambios positivos. La rueda de la fortuna es una carta súper positiva. Quiere hacer cambios, quiere, está vibrando así. Quiere ver cambios, quiere hacer cambios, sabe que se necesitan hacer cambios. Es algo con trabajar en algo para mejorar. ¿Sí? Vamos a sacar otra. El maestro. Esta persona se quiere encontrar. Esta persona quiere, este, buscar dentro de sí mismo o de sí misma la respuesta a muchas de sus preguntas. Y esta persona ha sentido que tienen que haber cambios. Es lo que ha encontrado en ese maestro interior. ¿Sí? Esa es la energía en la cual vibra tu personita número uno. ¿Sí? Aquí es cuando reconocemos, cuando queremos cambios. Cuando, este, vemos que la situación tal vez está estancada. Y que solamente con cambios podemos sacar algo positivo de todo esto. Si no se hacen cambios, no estamos realmente, estamos estancados. ¿Sí? Y esta persona sabe que los cambios son importantes porque lo ha sentido muy dentro. Porque su maestro interior, su Dios interior, su poder interior, su intuición, le ha dicho. Aquí hay que hacer cambios. Cambios que van a traer cosas súper positivas en esta relación. Vamos ahora a ver, vamos a ver. Esa es la energía de tu personita de interés en este momento. Vámonos ahora con el Shadow Faith. Vamos a ver qué más quieren decir de esos guías espirituales. Vamos a cortar en tres. La primera es, ¿qué piensa, qué siente y qué harás? Tres cortes. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Yo no voy a barajar más. Tres cortes. Del primero vamos a sacar, ¿qué piensa? De la otra vamos a sacar, ¿qué piensa, qué siente? Y la última, ¿qué hará? Así es que vamos a pedir a los guías espirituales que permitan este corte perfecto para responder estas tres preguntas. ¿Qué piensa tu personita de interés con respecto a ti? Ya sabemos que esta persona quiere cambios. Sí, cambios, pero que puedan ser favorables para la relación. Esta persona se ha encontrado. Esta persona ha escuchado su corazón. Ha escuchado esta voz interior. Sí, que es el maestro del Ocho Zen. Y esta persona, no sé si me regué el maquillaje, pero no importa. Vamos a ver. Piensen en esta persona. Voy a prepararme ya para hacer el corte. Opción número uno. Vamos a hacer el corte para ver qué piensa, qué siente y qué hará esta persona con respecto a ti, número uno. Que agarraron, que escogieron esta opción número uno que es del ópalo. ¿Sí? Vamos a ver. Primero vamos a hacer el corte para qué piensa esta persona. Tu personita de interés. Piensen en esta persona. De aquí lo vamos a sacar de la número uno. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué hará? Yo no voy a barajar más. En el corte aquí arriba están las respuestas. Siempre vamos a mirar la carta de abajo para más información. Aquí la vamos a poner. Vamos a abrir más. Necesito más espacio. ¿Ok? Y vamos a ponerlas así, esperando que no se caigan porque ahí sí es verdad. ¿Qué piensa? El paje de oros. El ocho de oros. El rey de bastos. El seis. ¿Qué siente? El seis de copas. El diez de espada. Uf, mucho dolor. Mucho sufrimiento. Mucho extrañarte. Mucho, mucho. El diez, la rueda de la fortuna. Te ha salido dos veces. Aquí y aquí. Bueno. Ya yo ni siquiera sé qué hice. Así se va a quedar. Así se va a quedar. Así lo que hicieron los guías. Así se va a quedar. Vamos a ver. ¿Qué hará? Yo no sé de dónde saqué estas cartas. La verdad que no recuerdo. Por eso le digo a veces, en muchas de mis tiradas, que yo no recuerdo a veces lo movimiento que hago. Hasta que como que despierto y digo, ¿qué hice? Pero las cosas pasan por algo. Y yo no las voy a mover. Ese es el mensaje para ustedes. ¿Qué hará? Bueno. En la base de qué piensa, quedó la suma sacerdotisa. Esta persona tiene dudas. ¿Por qué tiene dudas? De un avance. Te ve muy seguro, muy segura de ti mismo, de ti misma. Te ves que ha avanzado, que has echado para adelante, que te has parado. Esta persona ve un cambio en ti, que le ha provocado dudas. Piensa que escribirte. Piensa manifestar algún movimiento. Un texto, una llamada, un telegrama. Un movimiento que traerá una manifestación. El ocho de oros. Piensa que aquí se pueden provocar cambios, hacer cambios para trabajar en la relación. Esta persona todavía piensa que se puede. Que se puede trabajar en esta relación, que se puede lograr algo. Pero tienen que unirse para trabajar juntos para esto. Y viene de frente a trabajar y a luchar por esto. Esta persona piensa que ya es momento de manifestarse. De moverse a los cambios, trabajar para esos cambios con firmeza. Ya aquí pasa a ser el rey de bastos. Ok. Y esta persona, su pensamiento ya está avanzando para algo positivo. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Número uno. Añoranza te extraña. Te piensa. Piensa en todos esos momentos que ustedes vivieron en algún momento. Una conexión súper fuerte donde hasta llegaba a pensar que ustedes tienen conexiones de vidas pasadas. Ok. Esta persona realmente no te deja de pensar. Te piensa cada momento. Y ese pensar le trae sufrimiento. Le trae dolor. Esta separación, este distanciamiento, esta ruptura, este final, le ha lastimado, le ha dolido en el alma. Esta persona no se ha podido parar, no se ha podido recuperar de ese sentimiento, de ese dolor. Y siente que tiene que hacer cambios. No solamente lo piensa, lo siente. Esta persona siente una conexión muy fuerte de destino contigo. Esta persona quiere abrir esta comunicación. Quiere que vuelvan las cosas a fluir, avanzar. Que esa rueda de la fortuna ya no se pare más. Que siga. Que siga avanzando hacia cosas positivas. Eso es lo que quiere esta persona. Quiere lograr, quiere el éxito. Vamos a sacar dos cartas aquí, que no le hemos sacado todavía. ¿Verdad? Porque hay que barajarla ahí y sacar dos más. Futuro inmediato y futuro ya más lejano. ¿Qué va a hacer esta persona? Vamos a ver. ¿Qué carta está aquí? El seis de bastos. Esta persona viene por ti, viene para triunfar. Esta persona ya no quiere. Más distanciamiento, más separaciones, más rupturas, más sufrimiento. No quiere. Quiere ya moverse hacia lograr. ¿Qué hará de ahora en adelante? Va por eso. Va a unir toda su fuerza, todo su poder, todo lo que sabe que ha construido contigo. Y lo va a usar para fortalecer la relación, para trabajar en la relación. Y viene muy seguro de que tendrá ese éxito. Esta persona sabe que no se le va a hacer fácil porque la relación se ha debilitado. Esta persona sabe que tiene que hacer cambios, él o ella, en sí, que tiene que aportar más por la relación, que tiene que dar más. Que en algún momento esta persona no dio lo suficiente. Esta persona sabe que tiene que trabajar en eso. Y sabe que se le hará difícil. ¿Por qué? No quiero decir poco. Se le hará difícil. ¿Por qué? Porque es como te di tanto, poco, que ahora tengo que empezar a darte poco para ir subiendo la cantidad. Porque no quiero sorprenderte, no quiero asustarte. Esta persona quiere hacer cambios, pero cambios que vayan moderados. No quiere irse a la extravagancia. Sabe que tiene que empezar. Este es un cinco de oro, pero no es un cinco de oro como el que vemos en los arcanos menores. Ustedes ven este hombre bien parado, con las manos arriba, diciendo, estoy aquí. Vengo por ti. Vengo a hacer cambios. ¿Verdad? Pero lo voy a hacer de una manera balanceada. De una manera, voy a subir escalón por escalón. Vengo a buscar esos cambios. Pero necesito que estés conmigo. Necesito que trabajes conmigo en esto. Y se lanza. Se lanza a ese nuevo comienzo. Sin duda, sin miedo. Se lanza. Pero va a ir con mucho cuidado. Va a ir calculando cada paso. Cada movimiento. Futuro inmediato. Futuro inmediato. Asustar o intimidar. ¿Verdad? No importa. No quiere causar ningún tipo de bloqueo. Quiero que quiera avanzar. Quiere trabajar bien. Quiere hacerlo bien. Señores, en el futuro también sale aquí el rey de bastos, la rueda de la fortuna y el loco. Un arcano mayor, un rey, un arcano y un arcano. Es el futuro. En el presente. Ahora aquí hay, aquí está el, 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 el ocho, ¿verdad? Eso fue lo que dije ahorita. El ocho. El ocho de oros, el diez de espada y el dos y el cinco de oros. Esta persona sabe que tiene que afirmarse. Esta persona sabe que este dolor le consume. Que no quiere más de ese dolor ya. Ya no quiere más de lo negativo. Esta persona quiere ya manejar para avanzar. Para lograr en esta relación. Vamos a sacar dos cartitas. La primera carta es futuro inmediato. ¿Verdad? Vamos a ver si se volteó una aquí. Esta es la que vamos a agarrar. Sí, se volteó una. Futuro inmediato. El cuatro de oros. Esta persona no te quiere perder. Esta persona tiene un apego al pasado que vivió contigo a ti, a la relación, a la conexión, al vínculo. Está muy conectado. Está, está aún muy apegado a ti, a lo que vivió. Y esta persona va a tratar de cuidar esto. Vamos a ver futuro ya más lejano. El potencial. El potencial. Vamos a ver el potencial de esta relación. Número uno, piensa en esta persona. Vamos a ver el potencial. Aquí dice, el caballo de bastos. Avances, movimientos, viajes. Aquí vienen buscar soluciones. Ok, vienen movimientos. Esto sí. Esto ya, si estuvo estancado, ya. Viene otra, otra etapa para ustedes. El rey de copas. ¿Por qué? Por amor. Esta persona viene por ti, por amor. Te salen dos reyes en tu tirada. El rey de bastos. ¿En qué piensa? En moverse. En hacer lo que está bien. En cambiar patrones. Cambiar comportamientos. Venir diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Por el sentimiento. Por el amor. Esta persona viene, no solamente por deseo, porque quiere, por emociones. Viene por amor. ¿Ok? Un potencial fuerte aquí. Y aquí está el siete de oros, donde esta situación que ustedes han vivido, le traerá recoger frutos. Toda esa cosecha que se sembró en algún momento, se recogerán frutos. Y esta persona está muy segura, muy segura de poder lograr esto por lo que se vivió, por la conexión. ¿Sí? Muy bonita tu tirada. Ahí están sus sentimientos. Esta persona quiere cambios. Esta persona va por esos cambios. Felicidades a la opción número uno. La verdad que te salió una tirada súper bonita. Vamos a ver ahora. Vamos a sacar un poco de oráculos ahora. A mí no me gusta hacer esto, quitar cartas antes de terminar. Pero la verdad que el espacio, no me gusta tampoco tener mucho espacio. Así es que, lamentablemente, tengo que hacer una a la otra, ¿verdad? Porque el espacio me provoca tener muchas cartas, muchas cartas. Y me gusta trabajar solamente con la que necesito. Vamos a ver ahora. Este. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo? Shadow Fate. Oráculo. Vamos a ver. Número uno, que escogiste el ópalo. Vamos a ver. Que escogiste el ópalo. Vamos a ver. ¿Qué te dicen esos guías espirituales? Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo por medio de los guías espirituales por medio de este oráculo? Bueno, aquí te dicen el corazón. Amor. Compasión. Una conexión muy fuerte emocional. Eso es lo que te dice el oráculo. En todo momento te dije que esta persona ha sentido esa conexión. Sabe que no te puede soltar. Quiere cambios. Quiere trabajar en la relación. Te salen dos reyes en tu tirada. Te salen varios arcanos mayores. No solamente uno ni dos. Te salieron varios. Lo que quiere decir que es una tirada súper fuerte. Es una relación que tiene un potencial fuerte. ¿Sí? Vamos a ver también. ¿Qué te dice? Si esta persona pudiera decirte algo. Esto no necesariamente tiene que ser bueno. Es algo que esta persona tiene en su corazón. Que son una de las cosas que necesita trabajar. Que necesita que hayan cambios. Sea por tu lado o por el lado de él o ella. No importa. No esperemos nada más cosas bonitas. Porque los oráculos tienen señores de todo. Y lo que tenemos que agarrar son los consejos. A veces no estamos. Son para aprender. Para decir. Tenemos que trabajar en esto. Los guías quieren que trabajemos en esto. No es sentenciándote. No es apuntándote. Aquí es en la relación. Si esta persona te pudiera decir algo. Que está muy profundo en su corazón. Y que sabe que necesita. De esto. Necesita comunicártelo. ¿Qué te diría? Vamos a ver. ¿Qué te hace? ¿Qué? 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 Estoy. Tengo. Te estoy mirando. te estoy acechando en las redes sociales estoy muy pendiente de ti hago perfiles falsos porque quiero saber en que estás porque me importas estoy adicto a ti a lo que tú me hiciste sentir en la intimidad en la entrega yo sé que nos hemos mostrado que estamos enojados pero es falso así me lo dice mi corazón todo es mentira nosotros estamos simplemente enamorados locos enamorados estamos pretendiendo un enojo para protegernos pero te amo yo te amo eres el único la única para mí sabiendo que te has abierto a nuevas cosas que tal vez has querido experimentar cosas nuevas por la distancia el tiempo me trastona me ha trastornado de una forma y me ha sacado y me ha sacado del lugar me ha puesto en un lugar muy desagradable porque yo sé lo que significas para mí yo sé que no te quiero perder eso es lo último que quiero te he mirado te he acechado he hecho perfiles falsos me he hecho pasar por personas que no soy estoy adicto a ti al amor a la intimidad yo sé que hemos demostrado que estamos enojados yo he demostrado que estoy enojado pero mentira yo solo sé que te amo que tú eres la única el único para mí avances en esta relación inmediatamente ya sabemos que si vienen avances que esta persona quiere hacerlo todo gradualmente quiere hacerlo paso por paso no quiere asustar no quiere ¿por qué ha pasado tanto tiempo? tanto tiempo tantas cosas lo menos que quiera es asustar ¿sí? pero ¿qué va a venir? que la normal medida para ustedes piensen en esta persona en su personita de ustedes de interés un nuevo comienzo una nueva oportunidad que la vida le está se abre esa puerta para esa oportunidad y ustedes son una suerte para uno y el otro ustedes son una bendición el uno para el otro vienen aquí de frente leales con honestidad vienen a luchar por eso y aquí te espera la estabilidad con esta persona que Dios bendiga esta tirada y lo declaramos en el nombre de Jesús todo lo positivo que aquí ha salido ¿sí? todo ha sido positivo lo declaramos en el nombre de Jesús vamos ahora con la próxima tirada muy bonita tu tirada vamos a ver ahora con el buito turmalina vamos a ver primero vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti número dos el buito turmalina vamos a ver vamos a ponerlo por aquí para no lanzarlo por ahí vamos a ver cómo vibra tu personita de interés piensa en esta persona número dos piensa en tu personita de interés vamos a ver paciencia siete de oro aquí hay una pausa aquí se quieren recoger frutos pero queremos como darnos una tregua hacer una pequeña pausa no es mucho esta persona ahora mismo está distante callado callada muy quieto muy quieta pero es algo temporal esto va a pasar esto pasa vámonos ahora con el tarot caminos tejidos el destino ¿verdad? el destino el camino que están ahí para nosotros ¿qué está en el destino para ti con esta persona? primero vamos a ver su pensamiento ¿qué piensa? ¿qué siente y qué hará? en el medio su pensar su sentir su pensamiento sentimiento y sus acciones ¿qué hará? ¿qué hará por la relación? el tres espada aquí se sufrió una traición aquí hubo infidelidad hubieron terceras personas hubo hubieron lágrimas dolor heridas corazón roto aquí se muestran como las flores 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 que han sido maltratadas un corazón que solamente tenía lo bonito fue dañado vamos a ver vamos a poner por aquí ahí están ahí está el siete el siete de oro si está el tres de espada que se salió de las cartas qué piensa piensen en esta persona qué piensa qué siente y qué hará ok vamos a ver bujito negro turmalina vamos a ver qué piensa la primera carta el carro segunda carta el seis de oro tercera carta un signo acuario muy fuerte aire vamos a sacar otra cinco de bastos qué piensa verdad la carta que queda abajo es la reina de bastos reina de bastos que siente el seis de espada la reina de oros el mago la carta que queda abajo el haste oro quiera seis de bastos signo sagitario paje de bastos paje de bastos y el nueve de oros la carta que queda abajo la carta que queda abajo el siete de copas bueno primero yo quiero decirles algo esto es una lectura donde bueno vamos a estar mirando todo paso a paso yo le voy a ir explicando aquí queda la reina de bastos aquí debajo de lo que piensa piensa que tú eres una persona súper atractiva que le gustas mucho que sabe que tienes tus valores eres inteligente te ve una persona que ha florecido eres sumamente brillante esta persona te ve bien ok te piensa bien piensa que quiere avanzar que quiere la cosa rápida quiere ofrecer quiere venir a ofrecer pero sabe que tiene que enfrentarse a un signo aire acuario sabe que hay una lucha con un signo acuario sabe que esta persona lo piensa puede ser alguien que esté en medio de ustedes puede ser que sea una persona muy fuerte en la relación que esté bloqueando ustedes sabrán ustedes lo ponen donde ustedes quieran ponerlo esta persona está en competencia con un signo acuario y lo ha pensado está consciente de esto puede ser un rival puede ser una hermana tuya un hermano alguien que es muy fuerte en esta relación que puede estar causando cierto bloqueo ok tiene que batallar en contra de esta persona tiene que enfrentarse a esta persona con el cinco de bastos y no solamente una pero hay una persona que es más fuerte que siente quiere tranquilidad quiere estabilidad y quiere iniciar algo contigo ese es su sentir esta persona realmente quiere dejar todo lo que ha lastimado todo lo que ha dañado quisiera que tener esa oportunidad de vida de poder lograr esa estabilidad si a ti te ve como una persona súper importante en su vida puede ser que haya alguien en medio ya en medio que sea de tu parte puede ser de parte de esta persona pero esta persona a ti te ve como algo inalcanzable esta persona quiere usar todos sus poderes toda su atracción toda su juventud su elegancia todo lo que tiene para poder conseguirte ok yo siento y bueno ustedes me dejarán sus mensajes que esta persona viene dispuesto a todo esta persona puede ser de un signo fuego muy fuerte sagitario y viene aventurar primero se va a lanzar a una comunicación a un mensaje ok y esta persona está solo está sola si tiene pareja si no si estos dos esta reina aquí esta reina de aquí es una persona que le está marcando para mí son ustedes dos si esta persona quiere firmar firmes contigo está representando lo que quiere sus sentimientos y esta reina te representa a ti la belleza la inteligencia la grandeza esta persona realmente esté o no esté con alguien más está solo está disponible para ti está disponible para ti esta persona quiere ese nuevo comienzo en los sentimientos que es la del medio esta persona se siente capaz y quiere usar todo lo que esté a su favor para lograr esto ok quiere firmeza contigo esta persona sabe lo que tú vales y quiere todo contigo número 2 esta persona ve opciones ustedes adapten esto a donde ustedes crean quien tiene opciones tú o tu personita especial esta persona ve enemigos ve personas que interfieren personas que están ahí de una manera u otra si esta persona no siente que es lo primordial para ti en este momento sea porque tú seas el que esté solo o sola y no quieras ningún tipo de compromiso pero esta persona quiere llegar a ti quiere iniciar algo serio contigo por la haz de oro que quedó en el medio esta es mi predicción para ti número 2 aquí yo veo que esta persona siente un bloqueo pero es de tu parte ustedes me dirán si yo tengo la razón o no para mucho puede ser que me digan no Judy este parte de ese espejo está bien ustedes adaptenla ustedes son mucho pero aquí yo veo que hay uno que está bloqueando que está y el otro siente que está como poniendo muchos bloqueos muchas interferencias muchas muchas excusas muchas situaciones esta persona te puede ver a ti que tú tienes otras opciones ¿qué hará? quiere avanzar el 6 de basto quiere luchar y triunfar quiere venir con todo viene a viene a moverse gradualmente como el paje de basto va como aventurar a ver lo que tú signo sagitario aquí me muestra tú reaccionas sobre esto pero piensa que tú vas a querer tu libertad vas a querer estar solo sola vamos a ver ahora el futuro ahora es lo que va lo que va a pasar a pesar de todo esto vamos a recoger aquí vamos a buscar aquí a a a mover un poco estas energías y vamos a buscar un poco de sentido con el futuro cercano ya y el futuro lejano que es más o menos le estamos dando la proximidad de dos meses yo a este tipo de tirada yo no le doy más de dos o tres meses y eso sería mucho si vamos a ver número dos futuro inmediato piensa en esta persona que viene con esta persona con todo esto que siente que piensa que siente y lo que quisiera hacer y lo que quiere hacer y lo que piensa hacer el colgado corto tiempo aquí pueden haber distanciamiento veo que alguien te lo dije verdad en la tirada que alguien está como bloqueando no se siente bien sobre esto pero lo está haciendo está como poniendo bloqueos hay una persona que aquí está queriendo ese espacio en este momento tal vez por lo que vivió tal vez por experiencias del pasado tal vez no está listo o lista en este caso me parece que eres tú porque esta persona va a encontrar ese bloqueo pero como les digo cada cual es diferente adaptarlo a lo que tú vives futuro ya más lejano que viene siendo el potencial de la relación el nueve de copas un deseo que se cumple ok aquí viene un deseo que se cumple aquí hay alguien que va a ir avanzando muy poco a poco con mucha pereza es una persona que va a necesitar como el sentimiento está pero va a necesitar como como más tiempo para avanzar pero sí viene una estabilidad te sale la reina de oros y el rey de oros lo que quiere decir que ustedes van a estar de frente a estos cambios aquí hay más potencial aquí hay un potencial fuertísimo ok aquí hay futuro en esta relación ok es una tirada un poco siempre vemos que ustedes están aquí y que son los que quieren la relación lo que están esperando pero esta persona siento que piensa y ve bloqueos en medio de ustedes sea porque tal vez se comportó tan mal que ahora no sabe cómo llegarte y sabe que tú has seguido tu vida y que ya hay otra persona en medio quien sabe ustedes adapten esto a la situación que ustedes viven la verdad que este tarro es bellísimo a mí me encantó también muy bonito bueno vamos a ver ahora del oráculo Shadow Fates Oracle Shadow Fates Oracle vamos a ver pensar en esta persona que te quieren decir los guías acerca de esta persona Rain aquí se necesita purificación la lluvia muestra purificación limpieza un nuevo comienzo y soltar mochilas en la espalda aquí hay que hacer cambios aquí hay que soltar situaciones experiencias personas del pasado aquí hay que hacer no solamente una limpieza espiritual sino también personal pero en esta relación hay un potencial fuerte telescope aquí hay fe te salió el mago te salió el seis de bastos esta persona siente capaz se siente capaz de poder lograr todo esto quiere usar todos sus poderes para poder lograr llegar a ti y lograr tiene fe de que lo puede lograr sentirse stuck bloqueado en una situación hay uno de ustedes que salió ahí como el colgado te acuerdas en futuro inmediato que se siente bloqueado bloqueado que no sabe realmente es incómodo la posición del colgado pero no sabe si pararse y quedarse así cuál es mejor cuál es mejor por miedo aquí parece que se ha vivido en estas relaciones situaciones súper difíciles vienen transformaciones viene adaptabilidad y se tiene mucha ilusión de que esto se puede lograr perdón de que esto se puede lograr ok así es que ahí están tus cartas si le quieren sacar un pantallazo ahí están aquí se está mirando con ilusión esa oportunidad ok aquí es cuando decimos que tenemos miedo por los cambios nos sentimos estancados bloqueados aquí es tener fe de que las cosas sí se van a dar mira las cosas de una manera te acuerdas que te salió el colgado esto es lo mismo de una nueva perspectiva si tratando de buscar la forma a la situación para poder solucionar y la lluvia ok hay que limpiar hay que dejar cosas del pasado que lo que hacen es bloquear mochilas del pasado lo que hace que no cargan aquí sin necesidad ok vamos a ver ahora si esta persona pudiera decirte algo que te diría número dos vamos ahora a conectar con esta persona vamos a hacer una canalización vamos a ver fíjense en esta persona digan su nombre si hay una situación aquí una pausa todo empieza a moverse todo se va a mover todo va a empezar a tener sentido esta persona viene por amor quiere firmeza quiere estabilidad pero es una persona súper importante para esta persona número dos aquí hay una self destruction alguien que se está lastimando él o ella misma a veces el miedo salieron cartas de estancamiento de dolor ahí salió el colgado si salieron cartas de de miedo también en los oráculos self destruction destructive necesito tiempo esta persona quiere hacerlo gradualmente tú no hiciste nada equivocado aquí se ha vivido una doble vida te estoy llamando contesta el teléfono quiero hablar contigo por favor contéstame necesito más de ti he escuchado consejos de los demás consejos buenos sanos sanos me he lastimado yo mismo yo misma no sabía el daño que yo mismo me causé en el momento solo quería más tiempo tú no hiciste nada yo cometí el error quise vivir una doble vida quise tener que a ti tener otras cosas por favor contéstame necesito hablar contigo esas son las palabras de corazón de esta persona esta persona reconoce que en algún momento quiso tener doble vida quiso y por eso es que tú tal vez estás pensando mucho sobre esto verdad por todo lo que viviste puede también ser acuérdense que puede ser también vamos a ver que viene para ti número dos fortaleza van a trabajar en la relación por amor viene sentimientos vienen entregas familia estabilidad la casa estabilidad estabilidad y estabilidad salud mental emocional y espiritual te esperan cosas bonitas en esta relación ojalá que ustedes puedan ayudar también un poquito verdad donde también quieran trabajar en esta relación porque esta persona sabe lo que hizo reconoce es lo importante que está reconociendo no se cierren a tener una oportunidad nuevamente con esta persona donde ambos puedan lograr esa felicidad esa esa unión les deseo a todos un feliz día hoy es domingo como les dije no van a recibir esto ya tal vez hasta el lunes o martes donde vamos a hacer un preparen sus super chats para que puedan entrar sus super chats preguntas que se van a leer por medio de un video a judy la diva del tarot vamos a entrar prontito directo con judy estoy realmente pensando en esto para el otro fin de semana así es que yo he estado malita también he hablado mucho hoy tal vez ya me está volviendo la tos he tenido un poco de tos ayer el día estuvo así como un poquito oscuro y por eso no hice horóscopo ayer domingo sábado pero ya hoy estoy por eso estoy aquí tenía mucha tos ayer el día de ayer este el hijo mío también este fin de semana se graduó de la high school fue un día un fin de semana movido para mí pero bueno dije si no lo hago el sábado lo hago el domingo y aquí estoy para ustedes un interactivo que recibirán del lunes a martes más probable luna en la tardecita así es que los quiero mucho un besito Dios me lo bendiga y hasta la próxima